Cuando no tengas con qué cubrirte, Él te cubrirá Cuando no tengas quien te hable, Él te hablará Hay alguien que te ama y no te desamparará Hay alguien que desea cuidarte y lo hará Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es Cuando te encuentres en problemas, Él te sostendrá Cuando te sientas deprimido, Él te levantará Hay alguien que no duda en brindarte su ayuda Hay alguien que responde a tu pedido con amor Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es 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 Uno es Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es